Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de frontera con Aruni, pero con su arma semiautomática Diría que es la MK, ¿no? La MNK, ¿no? Es la MK, la MK, ¿qué MNK, Pablo? Te lo estás inventando, hijo. Diría que es la MK, diría que es la MK Así que nada, vamos a jugar con este arma semiautomática que ya sabéis que me gusta muchísimo Y nada, gente, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a poner esto aquí, de primera Vamos a poner otro en pitos, ¿vale? Vamos a poner otro en pitos, vamos a poner otro aquí, perfecto Y vamos a poner otro en la zona de aquí, ¿vale? Así que nada, chavoles, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué tal sale la partida, como digo, en frontera Y vamos a dar de caña, ¿no? Vamos a dar de caña al mante con estermo Vamos allá, tengo dos alambres, ¿eh? Hay que ponerlos Hay que poner los dos alambres antes de nada, ¿eh? Vamos a poner uno aquí y vamos a poner otra ahí Espero que no me maten, por favor Que me jodería, vale, perfecto No sé con dónde matar, ok, mala Increíble, la verdad ¡Ojo! Estás bluseando, tú Vale Muerto otro Vale Chill Muerto otro Vale, perfecto Vamos Vale Aguantamos, amigos Me gusta Ah, que me ve el tío Que ha entrado Ok Ha entrado, ¿no? Yay, suicide Perfecto ¡Me gusta! ¡Vamos! 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 Está jugando muy agresivo esta gente, ¿eh? Esta gente tiene un misil en el culo, podríamos decir Bueno, pues se han ido un poco achantados Más la Aruni Más que yo Tengo la mejor arma semi-automática del juego Más que el Jagger estaba ahí Bueno, pues los hemos hecho un poco mierda Hay que decirlo, la verdad Hay que decirlo Cosas como son Así que nada, me gusta Perfecto Bien, ok Vamos a seguir jugando con Aruni, ¿eh? Vamos a seguir jugando con Aruni Buah, esta skin Bueno, por cierto Esta skin Es puro mantecón, ¿eh? Yo creo que no hace falta ni decirlo Esta skin Es puro mantecón, ¿eh? La skin que tengo en este araba Bueno, 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 bueno Es un espectáculo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Esta skin no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? De verdad Esta guapísima Diría que es una de las Bajo mi punto de vista Diría que es una de las mejores skins Que hay dentro del juego Eso Lo tenemos todos claros Y... Y literalmente está guapísima Está muy guapa Es que literalmente Me la acuerdo muchísimo A las skins del counter, tío Es una absoluta locura Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer, amigos De momento Primera ronda ganada Vamos a ver si la segunda La juegan igual, ¿no? Porque es que esta No sé, a lo mejor Querían hacer un fast plant O directamente querían Entrar al punto rápido Y literalmente encargarse A todo Dios ¿No? Así que bueno Vamos a poner otra aquí Ah, de hecho no Este aquí No lo voy a poner Lo voy a poner aquí Vale Otra la voy a poner aquí Perfecto Vale Y... Vamos a ver qué pasa Vea, va Vamos a poner esto aquí Eso sí, seguro Y vamos a poner esto aquí Eso, segurísimo Vale ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde ibas, capitán? ¿Dónde ibas, capitán? Tú también ¿Dónde ibas, capitán? Vale, perfecto Me gusta Eh... ¿Dónde ponemos la otra? La otra esta La vamos a poner aquí detrás ¿No? Yo creo Sí, porque por cierto Ahí al fondo no tiene mucho sentido Bajo mi punto de vista Vale, vamos a poner esto aquí Vale Vamos a chapar esto Ok, está esto chapado Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a aguantar aquí Aquí atrás A ver si rocean esto O sea Vale Vale He's pushing me Blitz Vale Vale, aguanta Chill Está yendo principal Ojo porque le viene uno Por atrás Le he pegado Vale, bueno Ok Bueno Tenemos otro principal Vale Uno a mi izquierda Vale Vamos a aguantar Diría que han entrado al almacén Sí Han entrado al almacén Efectivamente Vamos a aguantar aquí Vamos a pushar Vale, me han droneado Me han visto Último que tengo aquí Fuera Bueno, almacén Dame lo más seguro Bueno Vamos Venga Vamos Me gusta Soy señor Nice Esta peña Va con 55 revoluciones No, gente ¿Qué pasa, tío? ¿Habéis visto el tiro que he soltado Cuando he venido a principal Y le he dado la pava, eh? Habéis visto cómo ha chillado Tengo increíble La verdad Bueno, me gusta Perfecto Nice Eh, qué bien La verdad Partida muy rápida Y... Tengo A los del otro equipo Me parece que Que les he pagado Entiendo, la verdad No, de verdad Llevan mucho tiempo Sin ver Gente Que quiere Terminar tan rápido Las rondas Y claro Cuando haces un ataque Mal estructurado Como lo estaban haciendo Como lo están haciendo Se les complica Completamente las rondas ¿Por qué? Porque es que uno Pusea por un lado Otro pusea por otro Otro no sé qué Otro por otro A ver Hay que ponerse un poco de acuerdo Vamos a hacer esto Vamos a pusear Estos por aquí Estos por ahí El otro lado Vamos a hacer Ese tipo de cosas Si no Nos vamos a comer una mierda Como nos la estamos comiendo Pero bueno Que sigan así La verdad Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si cambian un poco La estructura de ataque O van a seguir haciendo Exactamente igual No sé Vamos a abrir aquí Vale Se de primeras Perfecto Ok Vale Vamos a poner esto aquí Perfecto Vale Vamos a poner esto aquí Perfecto Ok Vamos a poner esta Vamos a poner Perdón Uy no le he dado bien Bueno Vamos a poner yo creo Esto aquí ¿No? Vale Yo creo que vamos a chapar Aduanas Fíjate lo que te digo Vale Yo creo que vamos a poner Eh Bro no le he dado Tío Y yo creo que vamos a poner Esto aquí también La verdad Sí No tenemos trampillas reforzadas Así que ojo con eso Y esto aquí Hay que reforzarlo también Del tirón Ojo porque me pueden matar Ojo porque me pueden matar Vale Aguanta bro Tengo que irte para atrás No te la juegues mucho Vale Perfecto Porque a esta gente le gusta Lo que le encanta Vamos a llevar cuidado Vale Vamos a llevar cuidado Con esta habitación Y con la ventana de aquí Vamos a jugar nosotros aquí Vea va Vamos allá Joder Pueden entrar eh Pueden entrar ahí agachados Si no damos cuenta Nos pueden reventar un poco Eh Diría que hay uno Vale Nos vamos Ok Vale Tenemos gente arriba Tenemos gente arriba A ver si me puedo cargar A ver si me puedo cargar A ver si me puedo cargar A ver si me voy por aquí Vale Tengo otra ventana Ojo balcón eh Me puse en balcón Tengo el sledge en balcón Al glace en ventana Y no sé dónde está el último Vale Vale El glace se ha ido Así que no son Nos vamos a Vamos a pillar otra pose Bueno Ojo escaleras Vale Baje escaleras El tío Fui pero vale Que el tío baje escaleras O se diré directamente a mí Vale Ok Tengo al glace aquí En el pasillo Queda un enemigo Tengo al último En escaleras Bala Baina Sí señor El pavo Entran Entran muy agresivo Entran muy muy La verdad No quieren perder tiempo Y claro Es eso lo que les hace Perder la ronda Completamente Este pavo no se lo ha pensado Entrar al punto Y la verdad que bueno Le ha salido bastante bastante mal Pero oye Bastante bastante bien La verdad que Joder Ojalá todas las partidas Fuesen así En ataque ahora Lo tenemos que hacer Nosotros bien Y ellos en defensa Hacerlo mal Porque ojo Porque ahora se nos puede complicar No es la única partida La última partida En la cual Bueno Lo hacemos muy bien en defensa Y luego en ataque Nos vamos a atacar ¿No? Así que bueno Vamos a ver que podemos hacer Me voy a pillar un Maverick Fíjate lo que te digo Me voy a pillar un Maverick Fíjate lo que te digo Y vamos a ver que pasa Vea va Uh que guapa la cartita Que guapo El Shinsha Y Mantegón Vamos a ver donde están Van a estar en la zona De CCTV Lo más seguro Bueno de CCTV Perdón En la zona de Capilla Así que bueno Vamos a hacer el mismo ataque De siempre Tampoco nos vamos a calentar Mucha cabeza Y vamos a ver que pasa A ver vamos a ver que tal Gente efectivamente Están en la zona de Capilla Ojo porque pueden hacer Spam Big Vale Tenemos un Kazhan Que está en esa puerta A ver si podemos Pillarnos rápido No sé si se irá allí Yo creo que no Yo creo que no La verdad Eh ojo Sale 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 Hay que arregarselo Hay que arregarselo No me he caído Tío Buena Eso es Perfecto Nice A ese pavo Había que cargárselo Y nos quitamos A uno de encima Ok Ojo que vayan a jugar Aresivo esta gente Ahora No vayan a sorprender Vamos a tomar La parte de abajo Que susto Me ha pegado La haste Vale Tenemos uno El CCTV No Porque he disparado Es uno ¿Vale? Ok ¿Sería para atrás? No tío Ok Un segundo Nada Vale He muerto esto Vamos a romper cámara Tocada Vamos Buena Si señor Voy con la as Voy con la as Vale Tenemos una persona Dentro de punto Y la otra No sé dónde está Ah Enfrente Si lo tenemos Cerradito aquí Dame un segundo Vale Se mueve Muerta Ok El último Lo tenemos aquí ¿No? Enfrente Muerta Vamos Nice Si señor Que bueno Gente Bueno pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Un like Subicción Se agradece Amigos Un placer como siempre Una tremenda partidaza Donde literalmente Ha salido todo perfecto Y nada Espero que os haya molado muchísimo Como digo Un like Subicción Se agradece mucho Y nos vemos en la próxima Chao Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.